Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Estamos muy contentos de poder volver a transmitir con ustedes. Es nuestra segunda sesión de capacitación con el Instituto de Formación Diamante y a nombre de nosotros les damos la más fuerte bienvenida a esto. Yo creo que todo lo que tengamos que ofrecerte para que tú puedas desarrollar el negocio que vas a desarrollar en la compañía con la que estamos, te puede ser útil. Entonces, toda la información que te podamos brindar te va a servir. Y bueno, en esta ocasión, en esta transmisión, yo quiero hablar de un tema que en lo personal fue una de las cosas que más me puse a estudiar cuando yo decidí hacer este negocio. Para los que no tengo el gusto de conocer que me están viendo, mi nombre es Marco Esteban San Román, botello para servirles. Yo tengo actualmente 23 años, llevo desarrollando este negocio hace ya un poquito más de 3 años. Y una de las situaciones más frecuentes que yo me toco con este negocio es lo siguiente. Esta transmisión va dirigida a dos tipos de personal. La primera, a todas las personas que ya son parte del negocio que estamos desarrollando, me interesa muchísimo que tengas un argumento válido y sólido para que tú puedas tener, ver cómo defender tu postura de lo que estás haciendo, cómo defender lo que estás haciendo en el negocio. Y la segunda persona a la que va transmitiendo esto es, a todas esas personas que hoy tienen la invitación abierta de formar de un negocio de este tipo, es decir, todas las personas que quieren hacer este negocio porque te acaban de invitar y no sabes si decís que sí o que no, te vas a topar con lo siguiente. Ahí te va. Comúnmente, las personas cuando te invitan a este negocio, si tú tienes un carácter un poco conocedor, un poco egocéntrico, vas a toparte muy seguido con el argumento de el multinivel es una pirámide. Es lo que más frecuentemente dicen con respecto a este negocio, pirámide, pirámide, y atacan mucho por esa parte. Entonces, yo quiero demostrarte bajo argumentos que yo entendí que tenía que leer, por lo cual este negocio no es piramidal. Y voy a hacer otra cosa muy padre para esto. Normalmente todos los multinivelistas nada más te hablan de una estructura muy simple para demostrarte, pero yo te lo quiero demostrar de forma eficaz de por qué este negocio no es piramidal. Cuando estés haciendo, en el caso de la empresa con la que nosotros trabajamos que es Oriflame, cuando tú estés haciendo este negocio vas a darte cuenta de algo. La persona que te lo presenta te va a hablar de un término que en este negocio llamamos 21%. Es una persona con una red sólida, es una persona con una red creciente y es una persona con un ingreso promedio mensual de 15 mil pesos, un 21% en Oriflame. Y normalmente cuando te explican el plan de compensación de la compañía te dicen que eviten a 3, 4, 5, 6 personas. Pero yo voy a demostrarte por qué el plan de la compañía Oriflame, y en específico de lo que nosotros hacemos, no está en la piramidal y vamos a hablarlo con números antes de darte otra clase de argumentos. Primer punto. Un 21% es aquel que tiene en su equipo una red de 75 personas en adelante, a profundidad. No importa cuántos frontales sean, es a profundidad lo que cuenta en esta parte. Entonces, si nos fijamos, tú puedes tener un 21%, tú puedes ser un 21%, porque vamos a suponer que este de acá arriba se llama Juan, y aquí está Mario. Juan invitó a Mario. Recuerda que en el sistema de compensación de Oriflame, todo lo que haga Mario también va a ser contado para que Juan cobre. Por lo tanto, todo el trabajo de Mario también se va a dar fructífero de cierta manera con Juan. Ahora, ¿dónde es donde no entra esta parte piramidal? En Oriflame tú debes de saber que por cada persona que tú ayudes a generar un ingreso extra de 10 mil pesos, por cada persona que tú invitas a hacer este negocio a ganarse de 10 mil pesos, que te comprometas y que trabajes para que lo logren, tú recibes un incentivo del 4% por cada 21% que tú vas cerrando. Que normalmente en el plan estructurado de la compañía son 10 mil pesos por cada persona que tú invitas a ganar 10 mil pesos. Es decir, si Juan invitó a Mario y Mario se volvió 21%, Juan cobra un aproximado de 15 mil pesos porque tiene a Mario ganando este dinero, porque tiene a Mario haciendo este negocio. Pero ¿qué pasa si Mario hace más, se compromete más y trabaja más en el negocio que Juan? Y Mario, en lugar de ayudar a uno solo a ganar 10 mil pesos o 15, ayudó a dos. Ayudó a María y ayudó a Adriana. Si Mario ayuda a María a ganar 10 mil pesos y ayuda a Adriana a ganar 10 mil pesos, obviamente Mario cobra más que Juan. ¿Por qué? Porque se está denotando que el que está haciendo la mayor cantidad de trabajo y la mayor cantidad de esfuerzo, y para mí esto es muy justo, es Mario. Y si Mario está trabajando más porque tiene un mayor compromiso con su equipo, lo justo sería que le paguen más a Mario. Por lo tanto, en este ejemplo podemos ver que Mario es socio Oro porque ayudó a dos personas a llegar al 21%, mientras Juan solo es 21% porque solo ayudó a uno a ganar, a ser 21%. Por lo tanto, Mario cobra más que Juan. En las cantidades podemos ver que Mario cobra 20 hasta 25, 28 mil pesos. Puede llegar a cobrar a Mario por las dos personas que le ayudaron a ganar 10 mil pesos o 15, y Juan solo cobra por una de estas personas. ¿Qué te quiero decir con este ejemplo tan simple? El hecho de que yo invite a alguien y por la vía lógica, que esta persona está debajo de mí en el multinivel, no quiere decir que esta persona siempre va a ganar menos que yo y que esta persona está trabajando para mí. Al contrario, entre más salga, aún estando debajo de mí en escala porque yo lo invité, él puede ganar más dinero que yo. Básicamente, él gana más dinero que yo porque él ayudó a más personas a generar un centímetro de 10 mil pesos en adelante, y por ende las consecuencias son las siguientes. Ese huele es socio oro. Pero vamos a suponer que Mario está entusiasmado y lo que sigue. Y tú empiezas a imitar los pasos de Mario a pesar de que él está debajo de ti. Y ahora tú ayudaste a dos personas a ganar 10 mil pesos, tú ahora eres un socio oro recibiendo un cheque de aproximadamente 20 mil pesos, pero Mario no se detuvo en las dos que tenía. Mario invitó a otras cuatro. En total, Mario tiene seis personas ganando 10 mil pesos, pero tú solo tienes a dos, a Mario y a la que invitaste tú, que vamos a poner que esta se llama María. Y entonces, Mario tiene el título tan deseado en esta compañía que llamamos Diamante. Pero el hecho de que Mario sea diamante no te hace diamante a ti, porque Mario se comprometió y trabajó con seis para ganar 10 mil pesos. Mario cobra 70 y está debajo de ti. En cambio tú solo te has comprometido con dos, y tú ganas 20 aún estando en nivel más elevado que el de Mario. O sea, digamos así, tú estás arriba porque tú entraste primero, pero eso no quiere decir que tú cobres más. Ahora, venlo de la parte lógica. Si lo que te interesa es el negocio, ¿qué te interesa hacer de esto? Cuando te ofrecen hacer este negocio lo que te interesa es el dinero. Quiero pensar, entonces como lo que te interesa es la parte de cómo se va a generar el volumen de dinero, no te importa quién esté arriba, porque tu trabajo no es hacerle el trabajo al que esté arriba. Tu trabajo es comprometerte con todos los que entraron contigo y formaron parte de tu equipo. Es punto número uno. Punto número dos. A mí el egocentrismo no me paga, a mí un título no me paga, a mí me paga la cantidad de esfuerzo y trabajo que yo meta en este negocio. Por lo tanto, si a Mario le genera más volumen de dinero, ayudó a más personas, no importa si Juan lo invitó porque Mario no entró aquí por ser el que invitó a Juan o por ser el que haya invitado a todo el mundo. Mario entró aquí porque quería ganar dinero, a lo que te invitamos a hacer este negocio. Ahora, Sofía Macías, la escritora del libro Pequeño Cerdo Capitalista, ella explica algo bien simple. A mí me gusta mucho la parte de entender más allá y ahora en términos más técnicos y sofisticados este negocio. Ella te explica algo bien simple. Si tu oportunidad de negocio tiene un servicio o producto que va a ser de tu uso, va a mejorar tu vida en alguna índole, tiene un producto que te puede mejorar la salud o tiene un producto que te puede servir porque es un producto que usas todos los días. Lo dan a un precio competitivo y va a recibir un benefactor tu vida a raíz de este servicio o producto, no es esta. ¿Por qué? Porque te están dando algo a cambio. En origen la ventaja que tenemos es que tu membresía cuesta 99 pesos, por lo tanto mi compañía no funciona por tu membresía porque no está haciendo lucro de ella. Y dos, la otra ventaja que tenemos en este negocio es la siguiente. La empresa para la que yo estoy colaborando, con la que yo estoy trabajando, vende productos que tú usas todos los días. Pasta de dientes, shampoo, jabón de sobrante. Productos que tú de por sí estás acostumbrado a comprar. Y esto viene en un tercer benefactor. No te vine a poner una costumbre o a hacerte algo, que hagas algo que nunca en tu vida has hecho. Porque al final del día eso también puede caer a la ilegalidad. Yo estoy aprovechando lo que ya haces, que es ir al súper, beneficiándote con un producto de mejor calidad, con una empresa con un mejor servicio, con un crédito, porque la empresa te da días para poder realizar tus pagos. Y con el benefactor de recomendar lo bueno que está generando el producto en ti, lo bueno que está generando la compañía en ti, lo estás transmitiendo y te estás ganando unos pesos. Y esto no quiere decir que te prometas ser millonario en tu primer catálogo, porque 500, 50 o 100 mil dólares te pueden cambiar la vida, pero este es un crecimiento que va paulatín. Entonces, quiero que quede bien clara esta parte. Hay un servicio y hay un producto, esta compañía cuenta con ambas cosas, que van a ser un benefactor mayor al que hay en el mercado tradicional para tu vida. Y si tú vas a pagar por un servicio y un producto que de por sí lo haces, no cae en la ilegalidad. Y si adicional, por trabajar más tú que el que te invitó, te van a pagar más a ti, no cae en la parte piramidal. Ahora, vamos a llevarlo al siguiente punto. Me gustaría mucho que veas cuando ella explica la parte del multinivel, porque también ella te dice que si es un negocio que es abierto, cotiza en la bolsa, es una empresa pública, donde todo el mundo tiene acceso y donde todo el mundo puede ver el tipo y el tamaño de la empresa que es, y origen ya 52 años. Y este es otro argumento muy bueno, porque todo lo que está sustentado en la verdad pasa la prueba del tiempo. Entonces, velo, si vas a tomar la decisión de hacer un negocio, ¿no? Velo por la vía lógica. Todas las cosas que están mal encaminadas siempre tienen algo que ocultar. Y Oriflame es abierto, porque además de todo esto es una empresa europea, la cual es el segundo, pertenece, son de Suecia y Suecia es el segundo país más escéptico del mundo. Ahora, vamos a entrar en un aspecto más técnico. Cuando las personas hoy en día hablamos de multinivel, el, digamos que la persona que más, el ser humano, como punto de referencia que más mencionamos, es Robert Kiyosaki. Y es de respetar porque Robert Kiyosaki tiene ciertos conocimientos, aptitudes y cosas que te recomiendan que te van a ser útiles todos los días. Pero también tiene muchos retractores. Y como yo tengo esta parte muy bien sabida, que mucha gente cree que Robert Kiyosaki no es la persona que es, yo me tomé la libertad de investigar personas que avalen este tipo de negocios, que tengan un currículum inigualable, que sean personas que todo el mundo conozca y que adicional a esto sean personas que tienen lo que tú estás buscando, que tienen lo que yo estoy buscando. Entonces voy a empezar con el primer ejemplo. La persona que pueden ver aquí se llama Paul St. Pilser. Paul St. Pilser es, bueno, tiene un currículum muy amplio, pero te voy a hablar de las cosas más importantes de él. Fue el primer presidente de Citibank a nivel mundial a los 24 años. Es decir, fue el vicepresidente más joven del mundo del grupo Citibank. Fue asesor económico de Ronald Reagan y de George Bush, que ambos son presidentes de los Estados Unidos. Y el país más capitalista sabemos que es Estados Unidos. Y el país, cuando tú tienes un gobierno capitalista enfocado mucho en la vida empresarial, como asesor económico de primera mano no pones a alguien sin conocimiento. Obviamente vas a poner a alguien con mucho conocimiento previo. Además de esto, Paul St. Pilser fue rector en el MIT, que es una Ivy League, y es una de las universidades más importantes de Estados Unidos. Sigue dando clases, tiene muchísimas empresas. Y él como gurú financiero lo siguiente que dijo es, en los próximos 10 años va a haber 10 millones de nuevos millonarios en Estados Unidos, gracias a multinivel. La decisión de ser o no ser es tuya. Pero si este tipo, con el conocimiento previo, con posgrados en finanzas, con un currículum intachable, donde fue el vicepresidente más joven de una compañía bancaria conocida a nivel mundial, y que adicional de esto fue asesor económico de dos presidentes de los Estados Unidos, te dice que este negocio funciona, dime qué puedes demostrarme tú con tu experiencia personal y propia, o yo mismo, que pueda contraponer su palabra. Porque si tú no estás al nivel en el cual tú puedas hablar, disponer de algún argumento que sea igual, que genere el mismo eco y el mismo sonido que lo que hace Paul Pinser, Paul Pinser, perdón, yo creo que tanto tú como yo deberíamos de retractarnos de hablar lo que vamos a decir, porque al final es el día este tipo que sabe, sabe, lo puedes investigar. Ahora, otra cosa que avalúa mucho Paul Pinser, y aquí lo voy a enfocar un poco más a la parte de educación, es que él ama el multinivel por el sistema de educación más que por otra cosa. No solo por la vida monetaria que te puede dar este negocio, por la vida que puedes llevar a cabo gracias a las ganancias que tengas. Él dice que el multinivel prepara dos tipos de personas. La primera persona que prepara el multinivel es gente con mentalidad para crecer como empresarios, para que en el transcurso hacen un capital mediante multinivel, puedan emprender en otras cosas. Y la segunda, los crece mucho emocionalmente, los crece financieramente la educación y los crece mucho emocionalmente. Él prepara gente para ser exitosa y le encanta el sistema de educación que tienen algunas compañías de multinivel, porque es un sistema educativo sin fines de lucro. Es decir, no solo te sirve para esta industria, te puede servir para lo que tú decidas desarrollar en tu vida, y él es amante de la educación y creo que tiene toda la calidad moral para hablarme del tema. Otra persona que te quiero presentar que también avala este tipo de negocios es Betsy DeVos. Para los que no saben, en el actual periodo gubernamental de Donald Trump, en el actual gobierno de Donald Trump, Estados Unidos está viviendo con el gabinete más rico de más millonarias que ha tenido en toda su historia. Y quiero que la conozcas a ella. Ella es la secretaria de educación de los Estados Unidos, en el actual gobierno de Donald Trump, y también es la heredera absoluta de la primera compañía de multinivel que se fundó en este mundo, que se llama Amway. Y ella es secretaria de educación por lo siguiente. Amway tiene un sistema de educación increíble, que también forma empresarios en su corporación. ¿Y esto qué te da? La congruencia es tan grande en lo que ellos hacen como corporación, que el presidente actual de los Estados Unidos tomó la decisión de que ella fuese su secretaria de educación a la fecha, desde que empezó el periodo. Entonces, si es dueña de una compañía de multinivel, que es a lo que empezamos el tema, y aparte está avalando el sistema educativo tanto, no solo en su corporación, sino en su desarrollo, en su carrera profesional, porque no pones a secretaria de educación a alguien que no tiene la más mínima idea de lo que es, entonces su palabra es congruente. También te propongo que la investigues, ella se llama Betsy DeVos, y es también una de las mujeres más ricas del mundo. La siguiente persona que te quiero mostrar es el presidente de los Estados Unidos. Yo sé que esto genera un poco de controversia, porque este tipo es un mal político, pero es un buen empresario. Yo tuve la oportunidad de viajar a Nueva York en el 2008, conocí a los de la historia, y ha estudiado un poco de su vida, y él escribió un libro que se llama ¿Por qué queremos que seas rico? Y Donald Trump dice que también el multinivel fortalece la economía de un país entero por el sistema en el cual ellos te iban a trabajar, y obviamente un sistema un poco tirado al capitalismo, porque es la verdad, el negocio es negocio al final del día. Entonces, si tú tienes la ideología de que el dinero llueve y se gana plantando árboles, no ocurre de esa misma forma. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? El presidente actual del país más capitalista del mundo es una persona que avala este tipo de negocios y escribió tanto fácil que escribió un libro al respecto. Entonces, yo no puedo contraponerme hasta ante su opinión, porque él ya tiene el éxito que yo estoy buscando. Y, por último, también tenemos a Warren Buffett, el oráculo de Omaha. Él es uno de los inversionistas más importantes del mundo. Él tiene una compañía que se llama Berkshire Hathaway, y Berkshire Hathaway actualmente con la compañía son dueños de dos multiniveles. Uno de ellos es una compañía que se llama Primérica Soluciones Financieras, también es multinivel, no hay estructuras piramidales como tal. Y la ventaja de esto es que si el tercer hombre más rico del mundo invierte en un negocio como este, y lo hizo dos veces, actualmente lo siguen prosiguiendo, y él dijo en una conferencia presa que ha sido de las mejores inversiones que ha hecho en su vida, Warren Buffett avala mi palabra, porque al final del día él tiene el éxito que yo estoy buscando. Él tiene la congruencia en la mano. Y si él dice que es negocio siendo el tercer hombre más rico del mundo, si yo digo que no es, yo creo que el tonto sería yo. Y por último, tenemos a Bill Clinton. Bill Clinton también fue presidente de los Estados Unidos, muy cercano también a Paul St. Pilser, y él decía que las grandes asociaciones de venta directa y multinivel que hay en el mundo fortalecen la economía de un país entero, porque cada persona que tú ayudas, no a ganar 10 mil pesos para un día, y a ganarnos para toda su vida, porque aparte de todo, un multinivel formal que debe pagar siempre y siempre, y mi testimonio es un claro ejemplo, yo tengo tres hijos y estoy casado. Bill Clinton dice, cada persona que tú apoyas a ganar dinero en esta clase de negocios, es un pobre menos de un país semiemergente. Es decir, si tú vives en una situación o en un lugar donde las condiciones no son las mejores, apóyala haciendo este negocio, porque puede que provoques una reacción de pobreza menos. Una persona que esté en esos márgenes cada día menos, y no estás esperando un apoyo de gobierno, estás haciéndolo por tus propias bases y tus propios medios. Entonces, yo creo que te mostré personas de muchísimo éxito económico, político, financiero y educacional, por las cuales nosotros podemos basar nuestra información, pero viva en internet, búscalo, investiga bajo tus propios medios, y la verdad es que no creo que encuentres argumento sólido que pueda sostenerse en contra de esto. Y quiero terminar con lo siguiente. Ya que yo te di un fundamento real, como para que tú sepas si hacer este negocio o no hacerlo, la decisión final está en ti. Al final del día yo te puedo presentar el mejor negocio, pero las ganas y el tiempo de moverle a hacer esto, al final del día son tuyas. Entonces, nosotros estamos, a nombre del Instituto de Formación de Amante, estamos comprometidos con la educación en nuestro negocio, estamos comprometidos con las personas en nuestro negocio, y nos da muchísimo gusto cuando vemos a una persona crecer más rápidamente que nosotros, porque al final del día sabemos que lo que dijimos fue verdad, y todo lo que está sustentado en la verdad pasa a la prueba del tiempo. Les mando un abrazo muy fuerte, mi nombre es Marco Esteban San Román Moteo para servirles, soy líder Oro en Oripey, y esperemos que esta información te sea muy útil para que tú puedas encargar tu camino en este negocio. Nos estamos viendo en la próxima transmisión, un abrazo a todos.